Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Hoy la Iglesia, el programa que te acerca a la vida de nuestra diócesis, de sus parroquias, movimientos, pastorales y servicios. Vamos a ver los avances y enseguida volvemos. Del 16 al 19 de junio se realizó en Tucumán el Congreso Eucarístico Nacional. De nuestra diócesis participaron unas 300 personas, entre sacerdotes, laicos y seminaristas. Dialogamos con unos jóvenes quienes nos comparten su testimonio. Y fuimos parte del Espacio Joven. En un principio a cada parroquia se les dio un límite de 10 personas por parroquia. Después Cupo se fue extendiendo y fue siendo un poco más abierta esta invitación. Gracias a esa invitación llegamos a ser 350 más o menos los que salimos de la diócesis de Concordia. Bueno, la idea de allá era hospedarnos los jóvenes, los de Espacio Joven, en instituciones, en clubes. Y bueno, por ejemplo, a mí me tocó en una parroquia. Las actividades que desarrollábamos ahí, bueno, empezaban de las 9 de la mañana, con un desayuno previo. Y nos dividíamos por colores. Nos dividíamos por rojo, por amarillo y azul. Y bueno, el rojo, por ejemplo, tenía que ver con familias jóvenes. Uno de los otros se trataba de adicciones, de misión. También había, vamos a decir, charlas acerca del liderazgo. Y bueno, todo esto se hacía siempre en la pie en esto de... Siempre teníamos una adoración previa, ¿no? Y acompañada de nuestros capacitadores. Por ahí, desde lo particular, a mí lo que me gustó es que siempre estábamos acompañados de este Jesús sacramentado. Ya sea en las charlas, ya sea en... Tuvimos un momento de adoración junto a un grupo que se llama Atenas. Ese momento también fue importante, digamos, no hacer hincapié en el grupo, digamos, que es un grupo, vamos a decir, conocido. Sino que el mismo ministerio nos decía, no nos miren a nosotros, no nos canten a nosotros, sino que está Jesús ahí. Y me parece que todas las mañanas experimentábamos esto, o sea, desayunar, adoración, digamos, con ese Jesús que nos acompaña desde que nos levantamos. Lo hemos vivido con mucha alegría, con mucho entusiasmo y sobre todo con mucha admiración por ver, ¿no es cierto?, en los jóvenes de todo el país esa búsqueda por Jesús, esa búsqueda de querer más a Jesús en la Eucaristía, aprender y sobre todo encontrar su amor que siempre nos está esperando, que siempre está buscando nuestros corazones. Lo vivimos con mucha alegría, mucha intensidad, fueron días de caminatas, de meditación, de mucho rezar, de encontrarnos con María y sobre todo de encontrarnos con la Iglesia Grande de Argentina, ¿no?, que fue una de las cosas que más nos ha impactado. Durante el Congreso se hizo hincapié sobre esta necesidad que tenemos todos de encontrarnos con Jesús en la Eucaristía, de encontrarnos cara a cara con Él y de escucharlo más. Lo que más me gustó, personalmente, fue haber visto la Iglesia congregada, toda, la Iglesia congregada con jóvenes, la Iglesia que abría sus puertas desde Tucumán para todos los argentinos que allí estuviéramos. Y, digamos, desde mi experiencia me sorprendió mucho, digamos, la cantidad de jóvenes que hay, digamos, estamos comprometidos con el tema de la adoración de la Iglesia porque, casualmente, una de las cosas que se está haciendo mucho hincapié es de la juventud y viendo, digamos, lo que yo, digamos, pude ver y hablar con otros jóvenes que son de otros lugares, se ve, digamos, la diversidad, las vivencias, la espiritualidad y todos, digamos, con el mismo, ese amor a Jesús que sería a Cristo e Eucaristía. Y, digamos, una de las cosas que me llevo, digamos, sería, digamos, el hecho del amor y el acompañamiento y de toda la gente hacia la Eucaristía, también hacia nuestra Madre María, y, digamos, cómo lo vivieron con tanta alegría, con tantos bailes, canciones, con gozos, hasta las personas que yo veía que tendrían capaz 80 años y caminaban como si nada y se movían y bailaban y todo, digamos, todo esto, digamos, lo que convocaba él en el Congreso. Miles de peregrinos de todo el país se congregaron en Tucumán y celebraron el Bicentenario de la Independencia de la Patria en torno a la Eucaristía. Te compartimos más testimonios de hermanos de nuestra diócesis que estuvieron allí. Había tres grupos, el rojo, el amarillo y el azul. A mí me tocó el rojo, que se trataba de charlas sobre la familia y la vida. La cantidad de jóvenes que había y a la hora de adorar al Santísimo, el silencio que había. En las charlas se notaba un poco de murmullo, pero cuando estaba el Santísimo era silencio y concentración y estar con él. El poder compartir con mis compañeras es un viaje inolvidable desde que vivimos. Está muy concentrada en la homilía que trató sobre los discípulos de Maús. Así que tratando de guardarme todo lo posible para después traerlo a la gente que no pudo ir. A mí me tocó el grupo amarillo, que se trataba de liderazgo social, que en la primera charla se enlazó con el aborto. Hablaba de cómo ser un buen líder, qué tenés que hacer y qué no para ser un buen líder y a qué se refiere el aborto y lo importante que es tener un hijo dentro tuyo y que no debes abortar porque ser el madre de una persona es lo más lindo que te puede pasar. Lo que más me llamó la atención fue la cantidad de jóvenes que había adorando al Santísimo y el silencio que hacían las personas cuando adorábamos. Porque en la misa hay veces uno que otro hablaba así, pero cuando adorábamos era silencio y nada más. Fue una misa diferente a las demás porque fue algo grandioso y la cantidad de gente que había era inexplicable. Y la parte de cuando terminó que adoramos al Santísimo fue lo más lindo. A mí me tocó el color azul que la charla era acerca de las periferias y la charla que nos tocó fue sobre las drogas y las adicciones. Que lo que más me gustó en la misa de clausura fue la procesión ya que pudimos ver más de cerca al Santísimo. Lo que más me gustó fue la primer charla que tuvimos porque yo estaba en el grupo rojo que era de la familia y la vida y que era de cómo el amor fomentaba a la familia. Y el lema era que cambiemos el mundo y empecemos por casa. Lo que me llamó la atención fue la cantidad de jóvenes pero de distintas partes de América. Por ejemplo, había personas de Chile, de Bolivia, de Brasil. Me tocó el grupo amarillo que es el liderazgo social. Sí, cuando admiramos al Santísimo que pasaba y nosotros nos íbamos arrodillando. Con mucho amor hacia Jesús. Lo que más me llamó la atención fue la cantidad de jóvenes y el silencio que había cuando hacíamos la adoración al Santísimo porque cuesta hacer silencio entre muchos jóvenes. Me gustaron mucho las charlas porque a mí me tocó el grupo de líderes de trabajo social. La primera charla era sobre los líderes, cómo ser un buen líder y eso. Nos dieron varios ejemplos de líderes como los papas, el Papa Francisco, María Teresa de Calcuta y así. Las charlas que me ayudaron mucho y los momentos de oración donde pasaba el Santísimo porque era como que vos lo veías a él y te sentías querida por él. Cuando hicieron la procesión, todos los sacerdotes llevando al Santísimo que algunos sacerdotes cuando pasaban te bendecían y como que te dejaban más aliviada. Yo era del grupo Familia y Juventud y me acuerdo de la charla del último día y había una frase que me llamó mucho la atención que decía que la mujer no fue sacada de la cabeza del hombre para ser su gobernante ni de sus pies para ser su esclava, sino de su costado para ser su acompañante, de su pecho para ser consolada por él y del lado de su corazón para ser amada por él. A mí me tocó el grupo Azul que era Periferia. En la charla se trataba sobre las adicciones y las drogas, sobre el mal que éstas te hacían, cómo evitarlas, el daño que te causaban, cómo salir adelante. Lo que más me llamó la atención fue todas las personas que quisieron estar más cerca de él, todo el respeto que le tuvieron. Fue una linda oportunidad para acercarme más a él, mejorar yo como persona porque uno se da cuenta de lo que vale la pena, lo que es realmente importante. El Movimiento de Encuentro Matrimonio Mundial está realizando en este momento una experiencia de fin de semana en Casa Madre Camila. Dialogamos con un matrimonio coordinador que nos cuenta de esta experiencia. Estamos organizándonos para vivir una experiencia que se llama fin de semana que propone el Encuentro Matrimonial Mundial. En esta ocasión lo van a vivir 14 parejas y matrimonios de la zona sur de la diócesis, o sea, de las ciudades de Colón, San José y Villa Elisa. El encuentro se vive en la Casa Madre Camila. La experiencia comienza el viernes alrededor de las 20.30 y termina el domingo después de las 5 o 6 de la tarde. El equipo está integrado por tres matrimonios y un sacerdote. En el Encuentro Matrimonial revalorizamos el orden de sacramento del matrimonio y el orden sagrado. Y esa es nuestra misión, ¿no? Y tenemos un carisma que decimos que es la fe a través de la relación. Este movimiento es un movimiento, nosotros decimos, moderno y ecuménico porque no solo matrimonios católicos los pueden vivir, sino también de otras religiones. Por eso decimos que apuntamos a revalorizar el valor del sacramento, ¿no? Del matrimonio. Nosotros estamos inmersos en una sociedad de mucha comunicación e información. Y viene bien, después de unos años casados, de la pareja de reencontrarse y revivir aquellos primeros años de noviazgo y encontrarse profundamente en una comunicación que nosotros le hicimos interna, donde ahí en ese fin de semana van a aprender una técnica que les servirá para, de ese momento en adelante, ¿no? Para renovarse constantemente. El encuentro matrimonial en la diócesis se vive desde hace 25 años atrás. De manera que, y ya lo han vivido aproximadamente más de 700 parejas y matrimonios de toda la diócesis, 12 a 15 sacerdotes. Y, bueno, tenemos la gracia de que nuestro obispo, Monseñor Luis, también ha vivido en su oportunidad en la ciudad de Rosario la misma experiencia, de modo que la conoce y por ello sabe de las bondades que esto tiene, ¿no? Les contamos que en realidad la experiencia de fin de semana requiere de una invitación de algún matrimonio encuentrista que ya haya vivido la experiencia. Entonces se invita a marido y mujer o a, digamos, a la pareja, se les cuenta, de alguna manera se les da el testimonio de lo que cada pareja ha vivido antes y de esa manera la pareja invitada sabe qué es lo que va a encontrar en el fin de semana. De todas maneras, tantos detalles no damos porque lo que siempre decimos, el nivel del fin de semana, el nivel de la experiencia se lo da cada uno en la medida en que pueda lograr apertura, la mayor apertura posible, ¿no? Pero yo no me quería olvidar de decirles que el fin de semana es una experiencia privadísima entre marido y mujer. De manera que, si bien las propuestas son presentadas por este equipo que decía Toni de tres parejas y un sacerdote, las propuestas de cada actividad, después el trabajo es absolutamente privado entre marido y mujer. De manera que es absolutamente valioso, reconfortante y realmente renueva el día a día de la pareja. En el radio de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en la Avianca, se está construyendo la capilla Divino Niño, donde actualmente se brinda catequesis y se celebra la Santa Misa. Hasta allí nos acercamos para conocer la realidad pastoral de esta comunidad. Nosotros pertenecemos a la parroquia Nuestra Señora de Fátima y acá empezamos a construir en el año 2000, porque primeramente hemos hecho las misas en mi casa con el padre Roque Rabacio, hacía la misa en casa. Después, al poco tiempo, en el año 2001, nos rondaron este terreno de acá, uno solo, primero uno solo. En el año 2001, en mayo, hicimos una primera misa en un terreno, que había un solo terreno. Después, el padre Roque nos compró esta otra parte de acá del terreno y después nos donaron otro terreno en la parte de atrás. Y los gastos se solventaron a través de donaciones, muchas, gracias a Dios, de muchas donaciones, de muchas personas. Primero nos donaron para hacer la estructura toda de fierro, después fuimos juntando ladrillo por ladrillo, que también nos costó y también nos donaron un poco. En el 2001 hicimos la ermita y después, en el 2014, empezamos a hacer el templo. Y después de ahí sí empezamos a construir todo lo que tenemos ahora, del más por menos. El obispo nos donó la plata e hicimos las aberturas. Ya tenemos todas las aberturas, las ventanas, las puertas. Y hace poquito también nos volvió a donar de vuelta y estamos haciendo el baño, que eso todavía no lo terminamos de hacer, pero falta. Y despacito, con todas esas donaciones y esa venta, juntamos para hacerlo despacito todo. Y el próximo paso a seguir es el revoque de afuera. Necesitamos comprar el altar, el altar y poner el lambón. Acá damos misa nomás por ahora y hacemos dos veces en el mes. Cada 15 días hacemos misa. Y hay, después catecismo, ¿no? El primer año, el segundo año catecismo y confirmación. Y yo soy vecina de aquí, vivo cerquita y me hacía conocer la capillita. Me vine, digamos, acompañando la celebración de la misa y bueno, cuando al tener techo la capillita, se empezó el año pasado recién con la catequesis, ¿no? Y yo estoy acompañando la catequesis de confirmación porque habían quedado chicos, este, por, digamos, por la ubicación de la capilla, un poco alejados de lo que es el radio parroquial, ¿no? De la, digamos, de Nuestra Señora de Fátima. Y si bien tenemos el límite con otra capillita, hay chicos que, bueno, que se les propuso a los papás hacer un acompañamiento, una preparación para el sacramento y me invitaron a acompañarlos y bueno, y acepté. Y estoy ayudando en la catequesis de primer año de comunión. Estoy hace un año. Yo llegué acá a la capilla porque una de mis hijas empezó confirmación y todos los sábados venía yo y me quedaba acá, así, al rezo el rosario y la esperaba que termine, ella, el catequesis. Y un día faltaba una catequista y me pidieron si podía colaborar y hace un año que empecé, digamos, colaborando. No, me encanta, es un... Me siento llena. Era algo que yo siempre, digamos, les pedía a Dios que me use, que yo era un instrumento y que él haga de mí, digamos, que me ponga en el lugar donde él quería. Y bueno, llegué acá y este es mi lugar, digamos, me llenó. Me voy llena. La experiencia es re linda. Todos los sábados me voy contenta y espero ansiosa toda la semana para que llegue nuevamente el próximo sábado para seguir con los chicos. Queremos hacerte una invitación para hoy, 26 de junio, día en que se conmemora la lucha mundial contra el consumo de drogas y el narcotráfico. En nuestra ciudad, la cita es Casa de Piedra, Costanera, Concordia, a partir de las 15 horas. Estás invitado a decirle sí a la vida. Bueno, el domingo por la tarde, a partir de las 15 horas hasta las 18, se va a realizar una jornada recordando el día mundial de lucha contra el narcotráfico y las adicciones. En la Costanera, en Casa de Piedra, ahí no se dieron el lugar, así que vamos a estar esperando a todos ahí a las 15 horas. La invitación es para toda la comunidad, pero también hay grupos musicales y de bailes que también van a estar animando esas horas donde vamos a estar unidos, pidiendo y concientizando toda esta problemática de las adicciones. Bueno, está organizado por Pastoral y Adicciones Diosesana, Dando Pasos de Esperanza, Comunidad de Vida y Rehabilitación en Adicciones, Juan 23, Fortalecimiento Social, Grupo Nacer de Nuevo y Centro Psicosocial Argentino. Bueno, vamos a encontrar en los stands, en el compartir con la gente, con chicos que también se están rehabilitando, información sobre dónde hay grupos de autoayuda, dónde hay personas que están al servicio para atender a las familias, a los jóvenes y también repartir folletos y demás para la prevención para las familias y desde las instituciones escolares. Este gesto de unirnos es para incentivar a la gente que solo no podemos, que no debemos unirnos porque este es un problema de todos, no solamente de una pastoral o de un centro o de una institución, es un problema que nos atañe a todos y que debemos concientizarnos, que debemos participar, perder el miedo y tratar de colaborar de la forma que sea para ayudar a nuestros jóvenes que no caigan en este flagelo de las adicciones. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos a los canales que ceden su espacio para nuestra transmisión. Te dejamos nuestra vía de comunicación. Acordate que podés seguirnos en nuestro canal de YouTube Fundación María de la Concordia. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina